Dios me bendiga mis amigos hoy les voy a preparar un locrio de longaniza criolla longaniza dominicana aquí tengo ya un paquete yo la voy a picar y les sigo mostrando voy a poner en el caldero ya está prendido un poquito de aceite solamente un poquitito ya que la longaniza trae grasa y no quiero usar mucha grasa vamos a moverlo solamente es un poquito y les sigo mostrando quiero que me disculpen que el vídeo va a estar un poco oscuro ya que la lámpara que estamos usando se acaba de apagar he tratado de cambiarle el enchufle prende y se apaga entonces no me quiere funcionar por eso va a salir parte del vídeo oscuro bueno ya yo tengo el aceite como le dije anteriormente ahora le pongo cebolla, ají cubanela y ají el rojo, el mongol, vamos a estar por ahí muy bien y les sigo mostrando, ahora le voy a poner salsa de tomate bien todo esto, yo se lo pongo en grande porque se lo repito mas tarde les sigo mostrando, ahora le pongo aceituna en el caparro seguimos aquí, sofriendo todo esto que olor, seguimos aquí tengo amajado ajo, orégano y la mitad de un caldo de pollo, si no quieren caldo de pollo le pueden poner sal estamos preparando el día de hoy un ócleo de longaniza seguimos sofriendo estos sazones para cuando pongan la longaniza tenga todos los sabores ya integrados seguimos, ya que ponemos la longaniza la lámpara no quiero prender para que ustedes puedan ver mejor el color pero vamos a ver que hacemos para que ustedes vean este plato bien clarito pero lo importante es que están mirando paso a paso como preparar un locrio de longaniza longaniza dominicana, ahora dejamos ahí que ella comience a sofreírse, les sigo mostrando miren como va la longaniza, miren que linda se ve, hay que sofreír un poquito más para ponerle el agua, la dejamos ahí tranquila, seguimos ya le ha sofreído bastante bien, ahora le pongo el agua le voy a poner de sazón que yo preparo, que además me queda un poco, ya tengo los ingredientes para preparar uno nuevo si quieren saber que yo le he hecho a este sazón que le aporta mucho sabor vaya a mi canal de youtube y ahí va a conseguir como yo preparo este sazón natural te da sabor y no se van a arrepentir, ahora le pongo cilantro, culandro como lo conozcan este es el momento de probar, si le hace falta sal o sazón, aprueben antes de poner el arroz seguimos, ya el agua está hirviendo con la longaniza, ahora le ponemos el arroz después que le ponga el arroz cuando seque le voy a retirar la verdura, la cebolla, el cilantro y así cuando ustedes lo vuelvan a ver ya está retirado si a usted le gusta comérselo el cilantro, la cebolla, ustedes se la vean pero yo se la retiro ahora vamos a dejar que seque nuestro arroz estamos preparando el día de hoy un loquio de la longaniza dominicana criolla ya el agua de nuestro loquio de la longaniza ya secó, ya saqué y le retiré la verdura todas las cosas que tenía, los ajíces, ahora lo voy a tapar por 30 minutos seguimos miren mi loquio de la longaniza vamos a moverlo, miren como está este loquio, miren, sueltecito, está listo ya para emplatarlo y comerlo miren, que delicia, ahora yo se lo voy a emplatar para que vean el final de este loquio de la longaniza esta es la terminación de mi loquio de la longaniza, miren, miren que lindo yo lo voy a acompañar con ensalada y aguacate, usted lo puede acompañar con lo más que a usted le guste miren que delicia, como se ve esa longaniza si te gustó, regalame un like, nos vemos en la próxima bye bye